Quiero, en tus labios yo quiero oír que Dios me diga que en mí hoy es tu amor Quiero, en tus labios yo quiero oír que Dios me diga que en mí hoy es tu amor Quiero, en tus labios yo quiero oír que Dios me diga que en mí hoy es tu amor Al lograrse en ti, mi corazón, al pino de emoción Qué divino haberte conozco, qué bueno fue el destino que te puso en mi camino Siempre soñé con el amor, nunca creí que este amor no eras tú Si te amaras, no amas nada en una llave, sabiendo que eres mía, sería muy feliz Sin ti, de penado, de vida, tu vida no tendría valor Quiero, en tus labios yo quiero oír que Dios me diga que en mí hoy es tu amor Quiero, en tus labios yo quiero oír que Dios me diga que en mí hoy es tu amor Gracias por ver el video